¿Has visto lo que hace ahí con la voz? Es que es de locos. Bueno, lo habéis pedido mucho, entre nosotros, Remix. Una canción de Tiago con Lit Kila, si no me equivoco, la primera versión. Y creo, por la trayectoria de la canción, que es una de las más pegadas de Tiago. De las que más repercusión ha tenido, yo creo, de las canciones que tiene. Entonces, claro, es que encima viene con María Becerra y Nicky Nicole. Yo recuerdo el tema, recuerdo el vídeo, y era... Tiago hacía como de demonio, Lit Kila como de ángel, bueno, iba uno como muy todo muy de rojo y otro muy de blanco. Y había una chica al final que tenía como que elegir entre los dos, porque había una escalera y tenía que elegir entre los dos. No sé si el vídeo va a continuar por ahí, o van a hacer lo que les dé la gana, porque son así. Vamos a verlo ya, que estoy un poco nervioso. Hoy voy a nuestra casa Y la vida más vacía Por cada día que pasa Está más fría Para, 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 esto es una fantasía. Primero, no tiene nada que ver con el vídeo anterior, y segundo, que esta, o sea, es que tienen una po... Yo, o sea, fíjate, no sé ni hablar, es impresión mía, o esta gente, cuando pasa el tiempo, la voz mejora. Es como el vino, o sea, no es que la voz dices, ah, bueno, es la de siempre. Yo juraría que a Tiago, y ahora que está sonando María Becerra, les oigo cada día mejor. O sea, con más calidad. Me parece una pasada. O sea, es como exponencial, es una puta locura. O sea, mira hasta dentro de este hombre, por favor, ¿eh? ¿Has visto lo que hace ahí con la voz? Es que es de locos. Es que es la hostia. Voy a ponerla al principio y ya no la paro. Voy a ponerla al principio. Voy a ponerla al principio. Que tu nombre vuelve Mi mente se pierde Nada lo resuelve Y intenté Contar Dame cosas Pa' que no Oye Amor Nunca déjame doler Siempre vuelve a aparecer El recuerdo del ayer No, no es muy bueno, es muy bueno, tío Se me está erizando todo el pelo, tío Es muy bueno El tema además es totalmente diferente ¿No? O me lo parece a mí Es que tampoco hace mucho que no he escuchado el otro Y no lo sé Pero es como súper diferente, ¿no? No, lo de María Bejerra se le fue muchísimo, eh Es que, es que Son voces Vamos a ver la parte de Litquila y Nicky Nicole Pero son voces que te impactan ¿No notáis como dentro? Es que no sé explicarlo Déjame explicarlo Pero madre mía, tío Qué buena esa parte Está ya metida como en una máquina de realidad virtual, ¿no? Y está ahí como viviendo No sé, es que el vídeo es No sé qué está pasando ¿Qué pasa? Está más fría Qué pasada Qué pasada Es así Buah, van a estar a este nivel toda la canción A ver, estoy viendo que no es una máquina de realidad virtual Es como que están metidos como en una especie de No sé Es como un quirófano con la sonda Con la esta Iba a decir con la sonda vital Eso no existe A ver, el aparato que mide tus pulsaciones, ¿no? No sé cómo se llama Eh Guau, es increíble Cómo se están enlazando las voces Me parece una fantasía, tío Me parece buenísimo, tío O sea, mira cómo entra Nicky Nicole Es que es una pasada Juro que no quiero nada Pero cuando se me acerca quiero todo Que no quiero lastimar Me chocar dos veces Es el mismo paredón Quiero desvenenar Que me venenó Soy el vendedor de los dos De los dos Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó? Que nosotros dos Algo se rompió No puede ser, hombre No me hable de amor Sin mi corazón No me hable de amor Es que la canción ya es muy buena Es que haces un remix de una canción que es buenísima Entonces, claro Joder No me hable de amor Sin mi corazón Sin mi corazón Jamás te importó No, 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 no Quisiera que salgas de mi cabeza No puedo dormirme Soñarte me estresas Así, yo que vi pasar el tiempo De la tristeza Tú eras la chofer Yo perdí la fe No, no, no Eso, qué rico lo he hecho Es que es muy bueno, tío Buah, este chaval tiene una voz también Que se lleva las manos, eh O sea, mira lo que hace con la palabra chofer No, no, no Jamás te importó No, 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 no Quisiera que salgas de mi cabeza No puedo dormirme Soñarte me estresas Si, yo que vi pasar el tiempo De la tristeza Tú eras la chofer Yo perdí la fe Yo perdí, yo perdí, yo perdí Yo perdí, yo perdí la fe Y me ha salido extrañarte tanto Ya la vez no te quiero pa' Ni cuando me levanto No sé qué carajo está lo que estaba pensando No sé por qué siempre me equivoco Lo que elijo Debí hacerle caso al que dijo Es que la suerte la paga Y el Germán ya tiene una deuda contigo Y eso yo lo sé Si esta parte sí es el tema No tiene sentido intentar otra vez No me repitas algo que ya sé Includa bien a veces que fallé No fuiste tuyo, también te lloré Pero aprendí y después te soltí Estás en mi mente y no en mi habitación Ya no es lo mismo si acá la tapa Tú me decías que por mí te morías Pero era otra en la que prefería Intenté darte mil chances No supiste aprovecharme Tienes lo que tengo que hacer pa' afrontarte Espero que te dé la cara Cuando me veas mañana Cuando me veas mañana Sé en mi cabeza tú Soy incapaz de saber cuál parte es la mejor Pero si me preguntáis si han mejorado el tema Definitivamente sí Definitivamente sí O sea, hay remixes que se pueden quedar igual O dices, bueno, tampoco Pero esto es una joya Esto es una barbaridad Si me preguntáis si esto ha mejorado el remix No hay duda alguna Es imposible que... O sea, es una locura O sea, la otra parte de mi Está ahí hasta Estás en mi mente y no en mi habitación Ya no es lo mismo si acá la tapa Tú me decía Que por mí te moría Pero era otra en la que prefería Intenté darte mil chances No supiste aprovecharme Que es lo que tengo que hacer pa' afrontarte Pero que te... ¿Has visto cómo se nota ahí la voz que tiene? Que tiene como un chorro de ocio Que es así como dura No es loco esa parte Mira esa parte, justo eso Decía que por mí te moría Pero era otra en la que prefería Intenté darte mil chances No supiste aprovecharme Que es lo que tengo que hacer pa' afrontarte Espero que te des la cara Cuando me veas mañana Sé de mi cabeza tú Oro que no quiero nada Pero cuando se me acerca quiero tú Ya no quiero lastimarme Me he chocado veces en el mismo paredón Y esta parte me parecía como peró Y esta parte me parecía como peró Que me envenené Que me envenené Que me envenené Soy el perdedor de los dos De los dos De los dos Baby dímelo Oh 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 Qué fue que pasó Oh 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 Entre nosotros dos Oh 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 Algo se rompió Oh 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 No me hables de amor Oh 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 Si mi corazón Oh 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 Qué fue que pasó Oh 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 Entre nosotros dos Oh 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 Algo se rompió Oh 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 No me hables de amor Es que la canción de la parte de Tiago es brutal ¿Y has visto lo de los ojos blancos? Qué locura eh Qué locura Oh 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 Qué fue que pasó Oh 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 Entre nosotros dos Oh 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 Algo se rompió Oh 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 Entre nosotros dos Nena por favor No hables de amor Menos mal que se despiertan Yo pensé que se morían todos eh No estoy flipando What the fuck What the fuck Bueno eh Yo no sé si es un anime La opinión Pero sinceramente A mi me parece que el tema Lo han catapultado O sea es brutal Brutal Lo que si os voy a pedir en comentarios Es porque como he estado muy al tema No me he enterado un poco del vídeo O sea que igual tiene una historia Porque lo único que he visto es que están como con el vídeo Conectados a máquinas de que están ahí Pues malos Están chungos Están jodidos Y están como soñando cada uno una cosa Y luego se despiertan Y están bien Entonces si alguien me puede explicar Si tiene alguna simbología detrás O tiene una historia que se enlaza con otro vídeo Pues guay Yo os lo agradecería mucho Y sin más nos vemos en la próxima Chao Chau Chau